En la pasada sesión de Cabildo del 30 de noviembre del 2019, el síndico municipal Cuitláhuac García Gómez solicitó al Pleno incluir una partida para cubrir los laudos que se tienen que pagar heredados de administraciones anteriores. Así también informa de las necesidades de seguir evitando que estos laudos se sigan creando, ya que esto perjudica el crecimiento de nuestro municipio. El día de hoy el presidente nos presentó lo que es el proyecto del presupuesto 2020 y dentro de esos presupuestos se propuso que tendremos mesas de trabajo para analizarlo y hacer las modificaciones que se consideren necesarias. En mi caso hice mención de lo que son los laudos porque es un tema que sí preocupa y es un problema que se está presentando y que no es exclusivo nada más de Acatlán de Juárez. Actualmente los laudos laborales tienen empantanados a muchos municipios y en el caso de Acatlán no somos la excepción. Tenemos varios procedimientos, entre ellos tengo en listados 14 de los laudos que sí son ya preocupantes, ya que algunos de esos vienen ya con la sentencia de que sean pagados de allá. Y para poder solventarlos pues la única manera es pagarlos, es pagarlos jurídicamente, ya están al borde, ya no hay mucho que se pueda hacer en cuanto a una estrategia jurídica para tratar de evadirlo. La solución es pagarlos, nada más sí resaltar algo aquí. Cuando hablamos de los laudos son sentencias que ya están definitivas, que se deben acatar, pero de estos 14, obvio hay más, pero de estos 14 de los que les estoy hablando se ocupan alrededor de 6 millones para solventarlos, en caso de que los pagáramos al 100%. Obviamente cabe la posibilidad aquí de que el presidente y el área jurídica se sienten con las personas, los extrabajadores para llegar a un acuerdo. Para, en algunos casos podríamos reinstalar algunos o ver la manera de pago, porque económicamente sería muy difícil desembolsar 6 millones de golpe para liquidarlos, porque obviamente esos 6 millones, imagínate, los podríamos invertir en calles, en realidades que lo requieren más. Pero lamentablemente son temas que nos fueron heredados, son laudos que tienen un promedio de 7 a 10 años de antigüedad. A lo que me refiero es que son trabajadores que fueron despedidos, a lo mejor no se llevó el proceso correcto para despedirlos, y por ende el trabajador lo está demandando y está en su derecho, y tan así que el tribunal correspondiente le da laudo a su favor. En el caso de la administración 2018-2021 lo que hemos hecho es, cuando ya no se va a contar con el servicio de alguno de ellos, se llega a una negociación, se le da lo que por ley se establece sus tres meses y sus prestaciones correspondientes, y hemos llegado a los convenios y se firma un convenio ante el tribunal, y se van, y esto nos garantiza de no heredar, no generar un laudo a futuro a una administración, porque lo más fácil que muchos han hecho, y la prueba está que tenemos un montón de procedimientos, los corren sin importar ese procedimiento. En el caso de la actual administración, la encomienda es sentarse a negociar para que el despido sea lo más correcto posible, y que el trabajador de alguna manera también quede dentro de lo que cabe, contento, y evitar un juicio. En su mayoría son procedimientos que se hicieron, o se realizaron los despidos en administraciones de hace dos, tres periodos. Pagamos algunos que fueron desde el 2010, algunos que fueron desde el 2000, inclusive tenemos problemas de tres administraciones para atrás, y sí son problemas heredados que los tenemos que pagar, y los compañeros en ocasiones dicen, ya se perdió otro, lo que pasa es que un laudo ya está perdido, lo único que bien que más se ha ido alargando el procedimiento, pero un laudo ya es una sentencia definitiva y están perdidos, y cuando le hacemos la mención a los compañeros, se cree que se están perdiendo en este momento. Lamentablemente a esta administración le está tocando pagarlos, y nomás aclarar ese tema. No es que los hayamos generado en este momento, ni que se estén perdiendo los juicios en este momento.